Un día más, revisando plantillas, 101 de GRL, formación 433, contención, vamos a ver con qué nos sorprende. El señor Mike, hermano excelente, es una bestia parda. Liz Arasu, hermano excelente, es muy bueno. Ese Virgen Bandai, hermano excelente. Y qué mejor compañero que ese señor hermano excelente, es una bestia parda. Alberto, excelente, es muy bueno. Ese Pedri, bien, rinde. Y este señor hermano excelente, es muy bueno. Y este señor, por favor, cámbialo, 3 de pierna mala, 2 de filigrana, la verdad, no rinde. Y honestamente también cámbialo por el tema de la pierna mala, honestamente, no rinde. Van Basten, excelente, es una bestia parda. Rodrigo, bien. Honestamente hay un par de jugadores que debes cambiar, pero de ahí en fuera todo muy bien. Yo le doy un 9 de 10. ¡Gracias!